Bienvenido a Venezuela, donde aprendes sin escuela Donde el santo quiere velar, pero tiene que muela Si te achantas llevas pela, ponte pilas y te cuelas Con la tranza y la verbena, si te pones en la buena Pero tienes que muela Pero tienes que muela Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri El negocio es la divisa, sube el dólar y te pisa En Miami está el que guisa, si se c***a de la risa El futuro aquí es pa' hoy, te lo quito y te lo doy El bueno y el malo soy, cuando tú vienes yo voy Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Aquí se llora y aquí se goza, aquí la vida sí es más sabrosa Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo compartimos todo, no hay lío Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Al final de la jornada, hacemos mucho con nada La risa es malentonada, aclara la madrugada Porque tenemos rines y amecladuras con esencia Verdadera resistencia, somos las siete potencias Ven, ven tu y pa'cabi, ven tu cari de andri Vente pa'cah, vente pa'cah, vente Vente pa'cah, vente pa'cah, mamá Vente pa'cah, vente Ven, vente pa'cabi, ven tu cari de andri Tu y to'pi pa' bailar, tu y to'pi pa' gozar Vente gallego, vente pa'cah Ven, vente pa'cah, viven tu cari de andri Acó, 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 acó. Vente, vente pa' acá, vive tu cabri de atrás. Para su baño, muneada Juana. Vente, vente pa' acá, vive tu cabri de atrás. Venezuela pa' bailar, Venezuela pa' gozar. Vente pa' Venezuela, mamá. Seu consisted, la vida pa' la play experience. Vente, vente... Vente pa' Godwin. Vente, vente pa' la play experience. Gracias.